Esta unidad de la clase trabajadora es el mejor homenaje y reconocimiento que podemos brindar al digno pueblo jujeño que resiste. Esa unidad está haciendo que Gerardo Morales no pueda hacer lo que quiera en Jujuy como lo hizo en los últimos 8 años. Eso tiene un valor importantísimo. Está el litio, está la decisión de multinacionales que junto con la familia de la burguesía jujeña de la que forma parte Morales quieren quedarse con esa riqueza y para eso son un estorbo los que pisan esas tierras, es decir, los pueblos originarios. Esa es la verdadera razón de ser del conflicto. Quieren que el modelo de Morales si ganan las elecciones es llevarlo a lo largo y ancho del país. Pero ¿saben qué? Nos subestiman porque la reforma de Jujuy con la unidad de los pueblos y las naciones originarias, de los docentes, de los maestros y de todo nuestro pueblo se las vamos a tirar abajo. Resulta que somos los violentos pero tenemos los presos, tenemos los heridos y casi tenemos un compañero muerto. La violencia es del poder concentrado en este país. Ese poder que subordina a Morales y a todos juntos por el cambio. La única manera de cerrarle el paso a la derecha que quiere convertir a la Argentina en un país pacificado con la violencia para garantizar las políticas del hambre, la única manera es con la unidad del campo popular. Esta unidad le exige al gobierno nacional que tome medidas concretas para que no se siga reprimiendo al pueblo jujeño.